Ladies and gentlemen, referee Andrew Glenn has called a stop to this contest and 18 seconds of the very first round. Declado the winner by knockout, Robelis, the big boy, Despain. ¿Qué manera de debutar, Robelis, Despain? Cuéntame, 18 segundos de acción dentro del octágono, ¿qué tal? Muy contento, muy contento, satisfecho por el trabajo. Ya este era un sueño, ya desde 2019, soñando con un debut en la UFC. Gracias a Dios lo pudimos hacer por todo lo alto. Darles las gracias a mi equipo, manager, a los compañeros míos de equipo allá, a mis entrenadores de striking, mi entrenador de jiu-jitsu, todo. Las gracias por la preparación que tuve para esta pelea. Bueno, al parecer ahora le diste un poco más de tiempo, porque en tus otras tres peleas había sumado 19 segundos, ahora fueron 18. ¿Cómo sentiste el ajuste que hiciste realmente sobre la marcha? Porque te llegó a conectar cuando te tropiezas después de dar la patada. Y bueno, ajustaste súper bien y en el retroceso lo conectaste. Sí, sí, fue algo que pude improvisar de momento. Teníamos el plan táctico, ¿no? Sabíamos que él se iba a cubrir bien. Lo vi, vi todo, lo vi que estaba en la distancia para hacerle la técnica a la jaiquía arriba, pero no sé qué perfecto técnico tuve, no sé por qué caí al suelo, pero bueno, me pude recuperar y conectar. Exactamente, y sorprendiste a toda la arena, sorprendiste a todos los medios. Eres una estrella en ascenso, ya vas a ser uno de esos peleadores que hay que seguir muy de cerca y te lo decía también Joe Rogan, ¿no? De aquí para adelante. ¿Qué le dices a toda esa gente que está viendo en ti como una gran estrella del peso completo? Sí, que me sigan apoyando, que cada vez voy a trabajar más duro por el propósito de todo peleador, ¿no? De obtener una faja en la UFC. Y hasta el momento no te vemos pasar al segundo episodio. Entonces, muchísimas felicidades por esa victoria. ¿Algo más que quieras decirle a todos los aficionados? Porque cuando mencionaste Cuba, la arena se volvió loca. Sí, muchas gracias a los cubanos por el apoyo, al pueblo latino, que sé que muchas personas me han apoyado, al pueblo de aquí en Miami. Y darle un mensaje a Dana Blanco, 50K. Ahí está Robelis pidiendo ese bono de desempeño. Así que muchísimas felicidades y a disfrutar de esta victoria, Robelis. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.